El suelo de nuestra ciudad es muy árido, y hay que proporcionarle nutrientes de materia orgánica para que ayude a crecer a las plantas sanas. Hoy en Ciencia Vital conoceremos otra forma de nutrir las plantas mediante la elaboración de la composta de lombriz. Los hongos, los microorganismos y las lombrices son parte de nuestro ecosistema y ayudan a que las hojas y las ramas de los árboles sirvan como abono natural. Las cáscaras de alimentos, el pasto y el periódico que sobran en casa pueden ser aprovechadas para reciclarlas y son alimento para la lombriz roja que transforma toda esta materia en abono orgánico. Este tipo de lombriz se reproduce cada 21 días y de ella pueden hacer de 3 a 4 productos y en 3 meses ya son adultas. Si se mantienen en condiciones óptimas, esto permite que empiece otra vez el ciclo de reproducción. Acompáñenos en Ciencia Vital y siga con nosotros el proceso para la elaboración de composta de lombriz. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en Ciencia Vital, este espacio que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha creado para estar en contacto con usted, pero sobre todo para darle a conocer algo de la actividad científica que se hace en nuestra universidad. El día de hoy me da mucho gusto recibir una vez más al ingeniero Miguel Ángel Vivero y digo una vez más porque hemos tenido ya la suerte de platicar con él en otros programas cuando hemos hablado acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver obviamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente de cómo tener plantas, cómo alimentarlas y en fin una serie de cuestiones que ya hemos abordado en otro espacio y que el día de hoy pues le hemos invitado porque nos interesa hablar acerca de composta, este resultado pues de la descomposición de los productos orgánicos, pero sobre todo y muy particularmente de la composta que se genera a través del uso de la lombriz y pues para eso le doy la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Vivero, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su invitación, me ha dado mucho gusto estar aquí en este programa. Cuando yo escuché esto de la composta con la lombriz, estoy hablando de hace ya algún tiempo, yo me imaginaba que era una cuestión nueva como que habían descubierto a la lombriz, digo no a la lombriz como tal sino su utilidad para generar composta, pero no es el caso, esto viene desde la antigüedad. Sí, esto ya tiene muchos años, inclusive se utilizaba en Egipto cuando los faraones, ellos la consideraban un animal sagrado, inclusive a quien hiciera daño a alguna lombriz era castigado severamente. Después Aristóteles habla de la lombriz también y dice que es los intestinos de la tierra y posteriormente Darwin también habla de la lombriz, inclusive edita un libro, cómo hacer composta con vegetal, la composta vegetal a través de lombriz, tierra vegetal a través de lombriz. Entonces ya tiene mucha historia esto. Sí, en los 70 fue cuando, en la época de los 70 fue cuando ya estuvo un boom más fuerte, que se empezó ya a trabajar con la lombriz ya más en serio y hasta la fecha cada vez va creciendo más el hecho de utilizar la lombriz para generar abonos orgánicos. Yo he escuchado de gente que tiene realmente fobia, por así decirlo, o que tiene una sensación muy extraña cuando ve lombrices, no sé si ese es el término correcto, estos animalitos blancos que se generan en la basura, cuando a veces se queda en el bote mucho tiempo, cuando se queda por ahí una bolsa y se empieza a descomponer. ¿Este tipo de lombriz también tiene esa función o esto sí es un animal nocivo? No, mire, a veces nos los confundimos. Inclusive sí es cierto, hay fobia todavía, hay gente que ve una lombriz en su maceta, ve una lombriz en su jardín y tiende a matarla, eso es malo. A veces confundimos el hecho de que tengamos la basura acumulada y haya materia orgánica y empecemos a ver larvas, pero a veces esas larvas no son lombrices, sino simplemente son larvas de mosca, que ahí se está reproduciendo la mosca, entonces esas sí son nocivas, ¿por qué? Porque se está desarrollando más una plaga de moscas. ¿Qué son esos animales blancos? Sí, son unas larvitas blancas. La lombriz es muy delgadita, muy delgadita, de color rosáceo así, casi transparente, y muy chiquita, 0.5 milímetros podrá tener. Entonces, a veces no es la lombriz, ¿sí? La lombriz la vamos a encontrar en la hojarasca, en los jardines, casi no se encuentran los botes de basura. Claro, esa parte me pareció importante que aclaráramos, porque no vaya a suceder que uno diga, bueno, es que esas lombricitas las voy a plantar, esas no son lombrices de las que estamos hablando el día de hoy. Hemos entrado al punto que me interesaba. ¿Cuál es el tipo de lombriz que se utiliza para la composta? Mire, hay cinco tipos de lombrices. Ahorita la más utilizada es la icenia foetida, que es una lombriz que se domesticó, está domesticada. Entonces, por su forma de comer, es muy vorace en su forma de comer, transformar la materia orgánica rápido y en su forma de reproducir. Y también que no es muy sedentaria, se mantiene siempre estable. Mientras le estemos dando de comer, la lombriz ahí va a estar. Es una lombriz que se le va dando de comer, se van formando capas y va subiendo. Conforme le vamos dando, va subiendo, va subiendo y se mantiene en la capa superficial. Esa es la más domesticada. La gregi también, que son muy parecidas. Y la demás, la de tierra, bueno, pues esa es más sedentaria. Es una lombriz que también está en la superficie del suelo, pero tiende más a tener más movilidad. Se traslada de un lado a otro y no se mantiene en un solo lugar. Usted decía ahorita que hay quienes encuentran una lombriz en la maceta y la matan o la tiran, la aplastan, lo que sea. ¿Cómo llega esa lombriz a la maceta? Muchas veces llega la lombriz en las noches, en el día no, porque su piel es muy sensible, los rayos solares la quemarían, la deshidratan y la matan. Entonces, en la noche tienden a salir a buscar humedad. Buscan alguna maceta y entran muchas veces por la perforación del drenaje y ahí las vamos encontrando. O otra es que a veces tenemos tierras preparadas que pueden llevar huevecillos de lombriz. Cuando trasplantamos una planta o metemos tierra nueva, puede llevar huevecillos de lombriz y ahí pueden hacer la lombriz, puede seguirse reproduciendo. Entonces, ¿en qué beneficia? Digo, vamos a entrar en un momento a la composta, pero particularmente ver las lombrices en el jardín, ¿en qué le benefician a las plantas? Sí, mire, el beneficio que tiene la lombriz es que todo lo que va cayendo, o sea, hoja, residuos de pasto, inclusive residuos de comida, la lombriz se la está comiendo, ¿sí? Lo primero que hace es calcificarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es muy ácido el producto, lo calcifica. Después lo pasa por el aparato digestivo, y las glándulas que hay ahí van aportando ciertos nutrientes, casi la mayoría de los nutrientes que la planta requiere. A la hora que se defeca, esa defecación es muy rica en nutrientes, entonces la planta inmediatamente lo desdobla y empieza a alimentarse a través de la raíz. Entonces, lo que está haciendo es nada más limpiar lo que está cayendo ahí. Ese es el beneficio que tiene. Si tuviéramos, por ejemplo, verdura y eso que tiramos muchas veces, que es mucha la materia orgánica que se tira todavía a los rellenos sanitarios, podríamos nosotros dejar de tirar eso y hacer nuestro propio abono, sobre todo en estas zonas. Esta zona es el suelo, en algunas partes está muy trabajado, ¿sí? Ya no tiene muchos nutrientes, regularmente no abonamos nuestra tierra. Entonces, sería un método muy fácil para ayudar a mejorar la calidad de nuestras plantas y de nuestro suelo. Muy bien, vamos a nuestro primer corte, ingeniero. Regresando, nos explica un poco más cómo es la posibilidad que tenemos de hacer este cultivo de lombriz en la casa y si es que es posible. Y bueno, nos vamos a adentrar un poco más a conocer la composta y cuál es la forma de producirla. Ya volvemos a Ciencia Vital.